Seguimos chicos Llegué yo, ya llegué, bueno Sam pensó que iba a terminar el episodio y no, no lo terminé y Sam se fue corriendo hacia casa maldito troll, maldito troll y bueno, tantas veces que me terrorían una vez te tengo que terrorizar más tu mierda no, meto una trompada, vamonos a ver vamos ¡Un alive! ¡Un alive! que mal que se te escucha osea que 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 pero 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 que cumple abajo dale mano Te he pedido todas las luces del castillo osea, la luz es mi libertad lo alumbran una mierda yo estoy boludo con una... una de estas que llueva que llueva asi boludo... casi que onda boludo este boludo no hay una mierda le agarró partizona de mi farcinaje le agarró aaaah nooo eh vos seguiste bajando a ver ya no no estoy revisando ah bueno que troll que esta puerta uuuh vamos a ver allá prende la lujo boludo apaganlos apaganlos no TOCE nope huaue ahhh noo ¿¡hanti!? Me lo he dejado pero ¿ nước? No, pero ¿por qué te tiraste? ¿Por qué te tiraste? Sí, encima te dije, no bajé, no bajé. No bajé y esperé todo, ¿qué haces? Si encuentro la moneda de oro, me voy. Y si no encuentro la espada, te pego una piña. Pero qué raro que no parezca esta puta espada, man. Es que yo no quiero esa espada. ¿Cómo estás haciendo venir al pedo, no? ¿Estás haciendo venir al pedo, no? Y me muero, y me muero. Bueno, mira. Vamos, tenemos, mira, vamos al infierno. Necesitamos ese pico, así conseguimos el cobalto. ¿Qué pico es esto? Ah, el infierno. Ah, ah. No, 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 no. No, te trasportaste hasta casa. Estoy al lado de ti, tío, ¿no me ves? No, no te veo. Puto, la guía. Foo. Hola, hola. Qué huevo de macho que te salió. ¡Eh! Uy, grité y problema está volviendo. ¡Viejo estúpido! Uy, no, 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 no. Foo, no sé. ¿Sabes lo que tu mamá te mete una piña, boludo? No me la rey tanto. ¡Hijo! ¿Qué erros es? ¡Estoy grabando un video para... No, me imagino que alguien te está pellezcando y vos decís eso, boludo. No, no me pellezco, o sea, me metiste una piña en ese momento. ¿No entendés? Pero que tu mamá te pellezca y te diga eso. Y vos le diga eso. ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy grabando un video para... ¡Ahhh! 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 ¡Oh, slime con boca y ojos! ¡Sue un puto asco, boludo! ¡Ahhh! Tiene que haber mi trilo por acá. Así que si vamos a bajar no tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos que picar piedra, man. Para hacer la nueva casa. Así es como terminamos de grabar ahí. ¿Muy, estás escuchando por casualidad? Sí. ¿Qué dije? Que necesitamos picar piedra, que hay que estar atentos porque va a haber cobalto. Cosa, tenemos que picar piedra para... ...hacer una nueva casa, man. Pero vamos a hacerla de piedra, en serio. Sí, sí, sabés, la red cosa nueva con la piedra, boludo. Además, lo único que tenemos en cantidad industrial, boludo. Pero aquí va a ser de meteorito, ¿eh? ¡Fuego! Está acá. Eh, ¿por qué esto está con corrupción? ¡Nooo! ¡Uh, pero ahí nos pueden dar alarma acá! Está todo con corrupción acá, mirá. Mirá, mirá, hay más cobalto, güey. Encima mi trilo. Encima mi trilo. Todo propósito. Todo propósito. No, 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 no. Tenemos, tenemos una... Tenemos un... ¡Bungu ya no con ojo! ¡Bungu ya no con ojo, tío! ¡Bungu ya no con ojo, tío! ¡Bungu ya no con ojo, tío! ¡Me cago en el noche, tío! ¡Me cago en el noche! ¡Me di un alma! ¡Me di un alma! ¡Me di un alma! ¡Un alma de noche! ¡Un alma de noche! ¡A la mierda, Sapling! ¡Lanex! ¿Viste los bichos de la selva? Que son como plantas. Bueno, ahora hay cipro de gusanos, o sea. Bueno, ¿estás bajando por casualidad? Sí. Bueno, es bueno. Lugar equivocado, pero estoy bajando. Sí. Bastante lugar equivocado. Tengo un alma de noche. Así que calculo que con estas almas de noche no voy a hacer nada. ¡Eh, huevo, hay un mago acá! ¡Mago cautivo! ¡Eh, huevo, huevo! ¡Desatalo! No, no estoy bien a desatarme. ¡Pagás mil pesos! ¡Oh, hey! ¿Y este gusano? ¿Qué onda? ¿Viste? Eh, se me volvió el mundo. No romper a este. Ah, sí. Es que tenía que apuntarle. Me dio algo. Me dio... ¡Llama maldita! Llama maldita, huevo. Gracias por salvarme, amigo. No soy tan amigo. Esta... Ataduras... No soy tan amigo. ¡Eh, huevo, la varita helada! Sí. Una de... ¿Va a ir a casa ahí? No, tengo... Y seguramente sí. Si lo asataste, sí. ¡Oh, what the fuck! ¿Qué carajo estos gusanos, boludo? Son las... ¡Me tiran fuego! ¡Me tiran fuego! ¿En serio? Sí. ¿Me tiran fuego? ¡Me mata, boludo! 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 ¡Mago de mierda, ayúdame! No, te va a ver morir, el mago. Mira un alma de noche. Un alma de noche y me... ¡Un vampirú! ¡Ew! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¿Qué me van a matar? ¡Ayúdame! ¡No, me van a matar! ¡Me matan! ¡Hay un gusano con 300 millones de ojos! ¡Vení, maguito, maguito! ¡Me van a matar, Román, si no venís acá! ¡Encima la parte de la epifail! ¿En serio? ¡Toma, sí, te voy a ayudar! ¡Está todo lleno de corrupción acá! ¡Ayúdame! ¡Me van a matar! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan si no venía a ayudar! ¡Me matan si no venía a ayudar! ¡Ayúdame, la concha lo hará! ¡La concha lo hará! ¡Es que me metí! no mentira, que me tiré y estoy atrapado se laggeó un slime y es el slime que se laggeó tiene un tremendo piñón tengo tres almas de noche, necesito 20 necesito 20 almas de noche no, encima hay dos colores, violeta y rosa si, por eso, necesito la alma de noche bueno, yo soy un niño no más ojo nunca más, nunca más bajo ay, 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 ay estoy llegando, estoy llegando no, me van a matar, me matan, me matan tenés cuidado, tenés cuidado tenés cuidado, mirá con lo que te tiran ah, sí, te salí bien te salí bien, te salí bien no, retrasado mental con mi única cobertura la rompejo dejá de tirar bomba viste lo que te tira el gusano por eso grité la combinación perfecta vos saltes, yo yo pego acá está vivo todavía nooo nooo la concha de mi madre nooo, en serio, en serio me voy a curar uno bueno, pero al menos no tengo otra alma de noche y tú, eh, esto va a quedar tan no, eh, queda mucho está muy épico está poniendo caliente y hot no, este no es el que me curaba ¿dónde está la enfermera? acá está me cubre eeeeh tenía que comprar algo pero no me acuerdo que era ¿qué tenía que comprar? a ver, no me acuerdo que tenía que comprar pociones de vida, puede ser? sí, pociones de vida comprar tienda nueve 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 ¿qué te pasó? abrí y rabí ah, me lo he ah, me lo he ah, mierda la piedra eeeeh girasol che, ¿dónde mierda está? ah, el que te hace los crasteos para, necesito necesito ir con con Kevin Kevin se llamaba el que te dice los crasteos murió no, se llama quién Trent a ver, Trent Kevin murió, boludo, ¿te acuerdas? no, sí, me acuerdo de Kevin mirá ahí con fragmento de la luz fragmento de la luz y fragmento de la noche puede ser una un flagelo tao... tagel... taoista taoista tagelo 49 de año uuuh gusanos, hasta los gusanos son más difíciles no, me llaman por Skyward ¿quién? no sé, me llamaron no sé, me llamaron bueno, los voces se hacen con esto también llaman malditas mirá, 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 mirá veinte, treinta un libro ¿cuándo pega esto? treinta y cinco, en serio libro libro el mago es de un libro mago hay cosas lindas ahí que le hagas que me da el juego, maestro no, que no se me pierdan las almas no, se me murió el juego se me murió se me murió el juego ahí hasta acá voy a pausar esto es pelotudo, boludo pero no estoy como ocupado, boludo me están...